También hay luto porque una joven mexicana que vivía en París desde hacía 5 años fue otra de las víctimas mortales de los ataques del viernes. Agustino Lais nos acompaña desde el DF con detalles de este caso que está causando conmoción allá. Así es, conservación y muestras de solidaridad y apoyo que llegaron hasta la Embajada de Francia en México, en donde como vemos dejaron flores y algunas veladoras fueron encendidas en memoria de las víctimas mortales, una de ellas una mexicana originaria de Tuxpan, Veracruz. Es el rostro de un sueño roto, Michele Gil Jaimes planeaba casarse en diciembre con su novio para luego mudarse a Milán, pero su vida terminó trágicamente cuando las balas de los terroristas la alcanzaron en uno de los restaurantes, atacados la noche del viernes 13 en la capital francesa. A las 4 de la mañana se comunicó con nosotros, yo atendí la llamada y me dio la mala noticia, que ella había fallecido en el trágico hecho de París. Te amo, amor mío, descansa en paz. Son las palabras de despedida de su novio, un italiano identificado como Filo, devastado por la noticia. La joven, de 29 años, originaria de Tuxpan, Veracruz, se había comprometido apenas el 26 de octubre, la última vez que visitó México. Ella vino en mayo, vino a presentarnos a su prometido, estuvimos aquí todo un mes. Dicen que su sueño siempre fue vivir en París, donde radicaba desde hace 5 años. La noche del atentado festejaba el cumpleaños de un amigo en un restaurante del Distrito 11, sacudido por la ola de violencia extremista. Yo quisiera tenerla aquí ahorita mismo y más que en su cuerpo quisiera tenerla viva, pero solo tenemos que esperar, ser fácil. Sus primos confirmaron su muerte a través de las redes sociales. Nos comamos, valería. El fin de semana, familiares y amigos celebraron varias misas en su memoria. Todo el mundo queremos que haya paz, sobre todo que se den cuenta que la ola de terror que están haciendo simplemente sirve para llevarse vida de inocentes. Durante los ataques en París también murieron tres personas de origen chileno, entre ellas, dos sobrinas del embajador de Chile en México. Además, las autoridades confirmaron que entre los más de 300 heridos se encuentran dos brasileños y un mexicano, este último reportado como fuera de peligro. La familia de Michele informó que ayer por la noche, la mamá y dos hermanos viajaron a Francia para identificar el cuerpo e iniciar cuanto antes los trámites de repatriación a su natal Veracruz. Mi reporte. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.